La nueva historia es la chambeta, donde un joven con nombre de la responsabilidad de llevar a la cúspide nuestro nombre. Lo criticaron y muchos dudaron, pero su calentón ha hecho de él y de este nombre, el temor y la infigia de los demás. Gracias a Dios y a ustedes, hoy somos los número uno. Me parece para recibir a los DJ más reales, a los DJ más reales, que ha puesto a evolucionar a los demás con ustedes, con ustedes, DJ. Tremendo, tremendo. Mano arriba, San Altero, mano arriba, San Altero. Súbe la mano, Súbe la mano, Súbe la mano, Súbe la mano, Súbe la mano. Cuídate, comiéndatelo. Bájalo, 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 ahí, 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 ahí. Ay, por mí me dijeron que se vieron bailando arriba del vaso, donde me estaba que la huida, pero yo me tapo en los oídos, ya no llena con los brazos. Dicen que eres la roquita. Drive, dame la voz, dame la p parta, ptfsame, dame, bájame, bailame, sallame, lláame, sallame ráame, dame, 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 dame la pe, sallame, la que está una, bolsame, dame, das. Brúdita, dame tu cosita pa' vestirse a medida. Bájame encima, si te vaya ahí, dale todo, dale todo, dale todo. Arriba la mano, los Imperialistas y los 3xestas que van para encima, van para encima. Gracias. Me sacó eso del pecho Que cada día me hace de terminar Dime, si me tienes tu madre Un muñecito, una vela Para que yo sea muy bien Dime, qué es lo que tú me dices Porque no puedo creer Y no puedo sentir Todo me queda en tu cuerpo Porque no puedo creer Y no puedo creer Escucha esto, escucha esto Cuando estoy con una nena Me han vuelto de ella Siento, prende la barra, prende la barra Prende la barra, Pateco 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 Un muñecito, una vela Para que yo sea muy bien Para que, para que, para que Oye Que no puedo creer Que no puedo creer Por que no puedo creer Con la fe No te desvíes Dale ahí Porque No me voy a tu cuerpo Porque no puedo creer No, 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 no.